La participación de la congresista Maritza Juárez de Fuerza Popular el día sábado señalando que por encima del Tribunal Constitucional está el Congreso. Primer tema de debate y de análisis. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Naupari? Ese dictamen de insistencia con respecto a la observación que hizo el Ejecutivo y que aprobó el día sábado la Comisión de Constitución es inconstitucional. Otra de las conclusiones que también queda en esta pugna del Legislativo con el Ejecutivo que el Legislativo teniendo una mayoría que es contraria al Presidente de la República que no tiene una mayoría como tuvo el fujimorismo y como tuvo el aprismo en su momento que, digamos, fortalecían, blindaban al Presidente de la República. No está ocurriendo eso ahora. Por eso habla, yo coincido totalmente, de que hay una especie de abuso del poder por parte del Legislativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo? Actuar y mover sus fichas de acuerdo a la Constitución y al Tribunal Constitucional. Porque lo que estamos apreciando, y lo dice con mucha claridad y precisión el doctor Naupari, es que se está fortaleciendo el Legislativo en desmedro del Ejecutivo por esta situación. Entonces, en el Ejecutivo, el Ministro de Justicia y los asesores tienen que hilar muy fino en esta pugna que busca quitarle poder al Ejecutivo en un escenario en el que debe haber equilibrio de poderes.